¡Feliz 2022! Quiero agradecer a cada uno de los que han caminado conmigo en nuestro espacio Música y Palabra y al despertar. Gracias infinita y este año continuamos con más fuerza. De nada sirve pedirle a Dios protección si nosotros no nos ubicamos en la zona de protección. Y la zona de protección es la gracia de Dios. Que este año sea un año de bendición, que este año sea un año de pensar en lo mejor para cada uno de nosotros, en proyectarnos en el amor de Dios cerca de la familia y la sociedad. Que Dios te bendiga. ¡Feliz 2022! Tu hermano Jorge Morel.